Hola, hoy estamos desde la Universidad Autónoma de Querétaro y les vamos a contar cómo logramos ser admitidos para una maestría. Dicen que la vida empieza allí donde acaba nuestra zona de confort, lo desconocido estimula el cerebro, amplía horizontes y nos proporciona nuevos recursos para enfrentarnos a la realidad. Tal vez estos son algunos de los motivos que nos llevaron a buscar opciones para estudiar una maestría en el extranjero. Y actualmente estamos haciendo una maestría en ingeniería de vías terrestres y movilidad en Querétaro. Con el apoyo de una beca CONACYT, la cual consiste en un aporte mensual de $600 dólares durante dos años para gastos de manutención. Además, contamos con una beca institucional, la cual no se exonera del pago de los créditos de las materias, es decir, que solo pagamos los gastos de inscripción, que son aproximadamente 80 dólares por semestre. Es importante que sepan que la beca CONACYT aplica únicamente para las maestrías que están incluidas en el Padrón Nacional de Programas de Calidad. Para poder aplicar a la beca CONACYT es necesario tener un promedio mínimo de 8 en la escala de 0 a 10 o de 4 en la escala de 0 a 5. Luego de estas aclaraciones, ahora sí les contaremos cómo fue nuestro proceso para ser aceptados al posgrado. Lo primero que hicimos fue realizar una búsqueda en la web de las universidades en México que ofrecían el programa de nuestro interés. Luego verificamos que la maestría estuviese incluida en el Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT. En la descripción de este video les dejamos el link para que ustedes puedan realizar esta consulta. A continuación les mostramos rápidamente cómo lo hicimos nosotros. Primero hay que digitar en el buscador las palabras Padrón Nacional de Calidad CONACYT, luego seleccionar la primera opción que aparece en los resultados. Esta los dirigirá al sitio web donde pueden encontrar todos los programas de posgrado que hacen parte del Padrón Nacional de Calidad y los cuales tienen opción de beca. Para la búsqueda no es necesario completar todos los campos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la opción Maestría en el campo Grado. En Área SNI seleccionamos Ingenierías y por último en Entidad Federativa vamos a elegir Querétaro. Luego damos clic en Buscar. Se despliega un listado con el nombre de todas las maestrías del Área de Ingeniería en el estado de Querétaro. Entonces buscamos el posgrado que queremos verificar. Observen que aquí aparece la maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad, que es la que estamos realizando nosotros. Este sitio web, además de servir para verificar que la maestría esté dentro de los programas de calidad, puede ser útil como buscador para encontrar las diferentes opciones que tiene México en su oferta educativa. Sin embargo, no está de más confirmar con la universidad que el programa sí tenga beca con ACID, pues a veces las páginas están desactualizadas. Después nos pusimos en contacto a través de correo electrónico con la coordinación de la maestría solicitando información de los requisitos para la admisión al programa. Puede ocurrir que el correo electrónico que aparece en la página web esté desactualizado y probablemente nunca obtengan una respuesta. Nosotros les recomendamos que si este es el caso, se pongan en contacto a través de un número telefónico. Es un poco más confiable. Sean persistentes y no desfallezcan en el primer intento. Una vez en contacto con la coordinación, nos indicaron que por ser extranjeros debíamos realizar una solicitud de precalificación previa al proceso de admisión. Esta precalificación tiene como objetivo determinar si el aspirante extranjero reúne los requisitos para iniciar el trámite de admisión. Esta evaluación es realizada por el Consejo de la Facultad. Para el proceso de precalificación fue necesario enviar los siguientes documentos. Actas de nacimiento. Certificado de pregrado con calificaciones y promedio. Constancia de la universidad donde se establezca la escala de calificaciones. Título profesional debidamente legalizado por el Ministerio de Educación de cada país. Hoja de vida o un currículum vitae en un formato libre. Un certificado de la universidad donde se establezca el número de estudiantes que ingresaron en su generación, el número de estudiantes que egresaron y la posición la cual ocupó. Forma de titulación, tesis o cualquier otro medio. En caso de ser tesis se debe incluir el documento en PDF. Carta de exposición de motivos. Comprobante de solvencia económica. Puede ser el extracto de tu cuenta bancaria en donde se evidencie que tienes el dinero suficiente para la manutención de las seis semanas que dura el curso de admisión. Además debes incluir un comprobante de no antecedentes penales. Un comprobante de salud es un certificado médico donde se garantiza que tú estás en buena condición física y mental. Y finalmente es necesario diligenciar un cuestionario que solicita la facultad donde se incluyen algunos datos familiares y académicos. En nuestro caso duramos mes y medio realizando los trámites y las gestiones para poder cumplir con los documentos que nos pedían. Porque tuvimos que desplazarnos a Bogotá para ir al Ministerio de Educación. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta también. Luego que reunimos los documentos enviamos por correo electrónico toda la información y un mes después recibimos nuestra carta de precalificación en donde nos notificaban que habíamos sido aceptados para realizar el proceso de admisión. Esta carta de precalificación fue importante para nosotros porque con ella pudimos ingresar al país para realizar los trámites de admisión a la maestría. Tienen que tener en cuenta que los procesos de admisión varían dependiendo de la universidad. En nuestro caso debíamos cumplir con tres requisitos. El primero, hacer un curso propedéutico de seis semanas o presentar un examen equivalente. En ambos casos el costo es de 150 dólares. La calificación mínima aprobatoria es de 8. Si ustedes quieren saber cuánto gastamos durante las seis semanas que estuvimos haciendo el curso propedéutico, háganoslo saber en la caja de comentarios. El segundo, puntaje inglés. El requisito de ingreso para nuestra maestría es de 450 puntos del TOEFL. Así que prepárense porque este es un requisito indispensable. Y por último tuvimos que presentar el examen I3. Este es un examen nacional de acceso a la educación superior y el requisito era lograr mil puntos. Para nosotros los colombianos este es un examen muy parecido a las pruebas a ver del IFEX. Nosotros tardamos aproximadamente año y medio en realizar todo el trámite de admisión. Desde el momento que enviamos el primer correo hasta el momento que recibimos nuestra carta de admisión. Tengan en cuenta que buscar una maestría en otro país conlleva tiempo. No se frustren si no les sale a la primera. Sigan intentando y sobre todo tengan paciencia, no es de un día para otro. Busquen alternativas, envíen correos, hagan llamadas. No desfallezcan en el intento, al final la recompensa va a ser grandiosa. No todo nuestro proceso fue color de rosa. Tuvimos varios obstáculos. Uno de ellos fue no haber aprobado la primera vez el examen de inglés. Así que tomamos la decisión de regresar a Colombia, estudiar, prepararnos mejor y nuevamente en septiembre regresamos a México para presentar el examen. Y esta vez sí lo logramos. En octubre finalmente tuvimos nuestra carta de aceptación a la maestría. Regresamos a Colombia para hacer los trámites de migración. Una vez terminas el proceso de admisión, inicia otra etapa importante y son los trámites migratorios. En el próximo video les hablaremos de los costos y algunos de los trámites que tuvimos que realizar para obtener nuestra tarjeta de residencia y poder aplicar a la beca Conacyt. Esperamos que les haya gustado este video y sobre todo que sea de utilidad si ustedes están pensando en hacer una maestría en México. Los invitamos para que se suscriban al canal de esta pareja boyacense. Yo soy Lau. Yo soy Emi. Y nos vemos en el próximo.